¿Qué es la parada del acceso a la vivienda? Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en esta nueva parada en el recorrido de la ciudad que soñamos, que es la parada del acceso a la vivienda. Mi madre era arquitecta y siempre me dijo que tu casa es el lugar al que querés volver cuando el día fue muy difícil. En esta Argentina de hoy hay muchos días difíciles que se repiten, pero hay un montón de argentinos que no tienen la seguridad y la tranquilidad de poder volver al lugar que es el refugio cuando ese día fue tan malo. Hoy, producto de la caída de salarios, producto del aumento de los alquileres, producto de la falta de crédito hipotecario, esa es la realidad que vivimos y hay que corregirlo. Obviamente, a nivel nacional, una de las cosas que hay que hacer es modificar la ley de alquileres que algunos, cuando se hizo el debate, advertimos que iba a tener efectos negativos y además desgrabar del impuesto a las ganancias aquellas propiedades que las personas ponen para alquiler y eso va a incentivar la oferta. Pero mientras se tratan esas cuestiones a nivel nacional, la ciudad tiene que hacer su parte, tiene que generar alivio inmediato y al mismo tiempo desarrollar soluciones estructurales al problema y a la angustia que es la vivienda. Y lo vamos a hacer en tres dimensiones distintas. Primero, facilitar el acceso a la vivienda, particularmente, como decía recién, el alquiler. Hoy hay muchas personas que nos cruzamos en las caminatas, recorriendo los barrios, que perdieron su lugar donde vivir, inclusive si tienen trabajo. Y es una gran angustia para los jóvenes que no se imaginan, no cómo van a tener su primera vivienda comprada, sino cómo van a poder alquilar para poder empezar su propia vida, para autonomizarse. La ciudad puede hacer muchas cosas y vamos a hacer lo siguiente. Primero, facilitar el acceso a la vivienda y especialmente el alquiler. En segundo lugar, revisar el código urbanístico de la ciudad, no solamente para preservar identidades en muchos barrios que hoy están siendo modificadas, sino también para darle un desarrollo distinto al sur de la ciudad, donde estamos en este momento. Y en tercer lugar, un abordaje integral, global, para los barrios populares. Vamos a ir por partes. Primero, facilitar el acceso a la vivienda y al alquiler. Lo primero es resolver el problema inmediato, aquel que quiere entrar a un alquiler, y eso es con créditos blandos del Banco Ciudad, para facilitar todos los gastos inmediatos que tiene poder acceder. En segundo lugar, redireccionar, acá está Chris Werle, que es el presidente del IBC del Instituto de Vivienda de la Ciudad, redireccionar en el corto plazo recursos del IBC para subsidiar alquileres. Eso va a facilitar otra vez el ingreso a la vivienda. En tercer lugar, desarrollar incentivos fiscales e hipotecarios, es decir, crediticios, para que se produzcan, para que se desarrollen edificios que tengan un componente mínimo dedicado al alquiler, y poder entonces intensificar la oferta que vamos a tener. Y por último, desarrollar proyectos específicos en algunos barrios y para algunos grupos específicos. Ustedes ya saben, uno de los elementos, una de las cosas que nosotros queremos llevar adelante es una renovación muy grande del microcentro. El microcentro tiene infraestructura, tiene edificios que pueden ser reconvertidos de oficinas a viviendas, y transformarse en un barrio joven y un barrio tecnológico. Un barrio tecnológico porque hay mucha infraestructura de comunicaciones, un barrio joven porque hay muchas facultades y universidades públicas y privadas cerca, y además tiene un gran nivel de transporte público. Imagínense si eso que se fue cayendo durante el tiempo y que sufrió un golpe muy duro durante la pandemia, que es el microcentro porteño que se apagó y se transformó en muchos horarios, en un lugar inseguro, imagínense lo lleno de vida, desde la mañana hasta la noche, con actividad nocturna, con lugares donde ir a comer, y sobre todo con lugares donde trabajar y donde vivir. Y al mismo tiempo, creemos que eso mismo, trasladar a Constitución, hoy Constitución tiene el metro cuadrado más devaluado de toda la ciudad, y es una gran oportunidad. En la ciudad fueron reconvertidos centros históricos, por ejemplo, en Montevideo o en La Habana, en muchos lugares distintos, de la misma manera que pasa en Europa o en Estados Unidos. Son lugares que tienen, otra vez, mucho acceso a distintos lugares y donde se puede desarrollar acceso a la vivienda para grupos muy grandes. Y así como queremos resolver la vivienda, también queremos que las personas mayores en la ciudad puedan, con la vivienda que han adquirido con mucho esfuerzo a lo largo de toda su vida y que es su ahorro, que puedan utilizarlo a través de hipotecas inversas con el Banco Ciudad para tener un ingreso adicional a las malísimas jubilaciones que hoy se pagan en la Argentina. Con las hipotecas inversas, que es una idea de Graciela Ocaña, de traer a la ciudad, un jubilado podría multiplicar por tres o cuatro veces el ingreso que tiene y entonces tener un día a día mucho más tranquilo, poder vivir mejor y además inclusive poder ayudar a sus nietos o a sus hijos o darse algunos gustos que hoy es imposible darse en la Argentina. Con respecto a la transformación del código urbanístico, la verdad es que hoy el código urbanístico con esta macro que no tiene créditos está creando muchas desigualdades, muchas inequidades, está sobrecargando muchos barrios de la ciudad y está impidiendo un reimpulso al sur que tanto lo necesita. Vemos que barrios han sido transformados y nosotros queremos revisar el código urbanístico para redeterminar constructividades y particularmente alturas en algunos lugares. En Coglan, en Saavedra, en Villa de Voto, en Villa del Parque, en Palermo, en Colegiales, en Chacarita, hay muchos vecinos que están muy preocupados con lo que está pasando con su barrio. Hay otros ejemplos como Lomas de Núñez o el Bajo Belgrano que ya tienen una corrección vía ley del código y queremos trabajar eso barrio por barrio para redeterminar constructividades y alturas como estaba mencionando recién. Pero al mismo tiempo hacer que ese código reimpulse el sur que tanto lo necesita e inclusive trabajar con modificaciones de la ley de plusvalía para que evite la sobrecarga en los barrios que ya tienen mucho y permita el desarrollo integral del sur de la ciudad. Hoy estamos acá en el Parque Indioamericano. El Parque Indioamericano hace unos años fue objeto de tomas y los vecinos se movilizaron y recuperaron este espacio público. Pero recuperar el espacio público además requiere otras intervenciones puntuales. Por eso una de las cosas que vamos a hacer es en aquellos terrenos baldíos o edificios abandonados o galpones o fábricas, acelerar el proceso de suba de la BL. ¿Para qué? Para incentivar la reconversión de esos lugares y que dejen de ser un problema de salubridad o de seguridad. Y entonces modificar el entorno y tener otros lugares donde construir viviendas o espacios públicos comunitarios que se puedan compartir. Como decía, este parque fue objeto de tomas por un problema de acceso a la vivienda pero en un momento sí se tuvieron que movilizar los vecinos para preservar este espacio. Hoy es un hermoso parque pero tampoco se usa todos los días. Muchos días de la semana está enrejado. Y por eso, con los barrios populares en el sur de la ciudad nosotros queremos un abordaje más integral a la transformación de la infraestructura comunitaria a la transformación que se hace adentro le queremos agregar un reimpulso muy importante de todo aquello que tiene que ver con la educación con la salud, con la seguridad y con la vivienda. No solamente queremos que en todo el lado de la ciudad haya igualdad en términos del acceso a los bienes públicos es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos disfrutar de las mismas cosas sino que este abordaje integral va a permitir vivir mejor no solamente adentro, sino afuera que haya más tranquilidad adentro y afuera de los barrios populares. Ese es nuestro foco y esta es, como decía recién una parada muy significativa para nosotros es la parada del acceso a la vivienda porque sabemos que es imposible soñar con una vida si uno no tiene desde dónde soñarla y ese es el lugar donde uno vive donde uno proyecta donde uno piensa hacia dónde quiere ir por eso esta es una parada tan importante para nosotros tan importante desde la práctica y tan importante desde la emoción nosotros trabajamos esto de manera rigurosa de manera concreta y con mucho ímpetu y juntos vamos a darle un nuevo impulso al acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires muchas gracias aplausos aplausos